¡Ajajajaja! Hola Jorge, enhorabuena por la victoria. El míster ha venido a deslizar así, casi más que mirar abajo, se mira hacia arriba por momentos. No sé si en ese punto de ánimo estáis también mirando de repente a los rivales de arriba. Bueno, al final en el fútbol la confianza es todo y ahora estamos en un punto en el que, bueno, por qué no intentar creer, por qué no mirar un poco más hacia arriba, intentar alejarnos cuanto antes de los puestos de abajo y, bueno, por qué no mirar hacia arriba y siempre con los pies en la tierra. Hola Jorge, enhorabuena por la sexta. Yo te quería preguntar por Quique. ¿Qué ha hecho a lo largo de todos estos meses para cambiaros la mentalidad, para cambiaros todo lo que está sucediendo y que se cambie por completo la dinámica, como estás diciendo? Bueno, pues como todos sabemos es un magnífico entrenador y la verdad que el grupo estaba sin confianza, estaba totalmente hundido y, bueno, la verdad que empezó desde atrás a trabajar y a corregir muchísimas cosas. El grupo empezó a confiar y a creer en él y, bueno, pasito a pasito corrigiendo cosas y al final pues estamos donde estamos. Oye, Jorge, ¿qué le dais de comer a Nacional? Está en un estado de forma increíble, lleva nueve goles, si no me equivoco su máxima cifra desde que llegó a la Liga, todavía quedan muchos partidos. ¿Cómo está el Turco? La verdad que está increíble, es un jugadorazo y, bueno, ya lo veis todos y lo que he dicho es que la confianza es todo. Cuando no salían las cosas no entraba nada y ahora que salen y que tienen confianza pues entra todo de la forma que sea. Y nosotros pues agradecidos y muy felices por él. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Y ya la última, por mi parte, ¿qué le dices a toda la gente? La verdad que nos ha tenido mucha suerte la afición este año con los horarios, hoy viernes, más de 8.000 personas, ¿qué le dices a toda la gente que ha ido a apoyaros? Pues que muchísimas gracias, la verdad que solo había que ver cómo estaban nada más empezar el partido, la verdad que increíble. ¿Quién nos lo iba a decir? Y bueno, han sabido aguantar los malos momentos, se lo agradecemos y, bueno, pues unidos más que nunca a afición y grupo y que siga así.